Lamento, pero bueno, yo no le puedo negar a la senadora que presente en cualquier momento una cuestión de privilegio y en este caso contra el senador Recal. Le escucho, senador. Muchas gracias, señora presidenta. Le garantizo que voy a ser muy breve y como siempre lo he hecho en esta Cámara con muchísimo respeto. Simplemente se ha manifestado que yo dije que consideraba que un documento del CONICET era un panfleto y en ningún momento de mi discurso yo manifesté eso. Y además sí recordar que si bien el senador Prominente habló sobre el decreto durante sus 18 de los 20 minutos se dedicó a hablar del jefe de gobierno y de las manifestaciones que yo había tenido. Y quiero recalcar nuevamente que sí, yo estoy orgullosa de haber dicho y decir en este recinto y seguir sosteniendo que para nosotros la educación cada día cuenta. Lamento mucho que para todos los senadores dé lo mismo un día más, un día menos y que después de un año sigamos considerando que los chicos en las escuelas pueden seguir esperando. Recordarle que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en respecto a educación el año pasado, para este año volvió a aumentar y además se han dado más de 2.000 millones de pesos para adecuar las aulas, para poder garantizar la presencialidad después de un año de que los chicos no vayan presencialmente al colegio. Que hay un montón de documentación internacional y nacional que manifiestan el daño psicológico, académico, pedagógico, que significa que los chicos no vayan a las aulas. Y además recordarle que no solo estas escuelas, hemos abierto 54 escuelas nuevas, hemos construido 54 escuelas nuevas en 5 años de la gestión de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Ha aumentado más de 10.000 vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y recordarle que la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción del país que tiene garantizada escolaridad segura en sala de 5 y en toda la primaria, cosa que el resto de las provincias que él mencionó no lo tienen. Muchas gracias.